Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave de palidez de cirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso, y se escapó, mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano y el beso, que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro.